Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajito corto le queda bien Combinado con su lips y color café Que bien se ve Me notizan su cintura Cuando vean las chiles oderan quieren ver Ya no pelearé más tiempo de acercar Yo solo la milen me gustó Me tequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la milen me gustó Me tequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme hablar contigo esta belleza Entre todas las mujeres se les da la tupeza Me encanta tu pierre mesa Te mueves con destireza Muévete, muévete, muévete Múrica latina Diana de vida Súperla a tu mano Dale talipa De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la milen me gustó Me pequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la milen me gustó Me pequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la milen me gustó Me pequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la milen me gustó Me pequé la invité y bailemos La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un leguetón lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Qué? ¿Qué tienes tu voz? ¡Venga! ¡Roma Santo! ¿Qué bien se ve? Me traigo con su fridura El estrés de tu oculto le queda bien Combinado con su lips y color café ¡Qué bien se ve!